Por supuesto, la decisión que emitió el voto popular en las urnas, así nosotros lo hemos manifestado, eso es importante que lo tengamos también en esa claridad. A pesar de toda la serie de anomalías que fuimos reportando durante todo el proceso electoral, es importante reconocerlo, les dije desde un inicio, nosotros entramos a la cancha a jugar con dignidad, a jugar con humildad, a jugar con respeto de nuestros adversarios. Entramos a la cancha con más de 50 propuestas, 5 ejes y más de 50 acciones, entramos a la cancha y ustedes han sido testigos, testigas de que jugamos limpiamente, de que jugamos y sudamos la camiseta hasta el último momento del encuentro. Así es como se hace el ejercicio democrático desde un movimiento social. En este ejercicio nosotros lo hacemos de la misma manera hoy en esta rueda de prensa. Que sepan también ustedes el agradecimiento profundo que le tenemos a todas las compañeras y a todos los compañeros que han estado en esta lucha, que nos han enseñado...